La ética es una reflexión sobre los motivos y los objetivos de nuestra libertad, de nuestra acción libre. Es decir, los seres humanos estamos condenados a la libertad, como decía Jean-Paul Sartre. Y la ética es una reflexión sobre qué es mejor, cuáles son los motivos por los que hay que preferir una conducta a otra, por qué hay cosas mejores que otras, qué sentido tiene para nuestra vida unas opciones u otras, etc. Es una reflexión sobre las obligaciones que nos imponen nuestra libertad. Pero la política, en cambio, es algo que se hace entre todos. La política no es una decisión personal, sino el establecimiento de vías de complicidad entre los grupos humanos para crear instituciones, para crear pautas de convivencia. La ética trata de seres que somos seres políticos. Somos todos seres políticos, es decir, vivimos en una polis. Según la expresión clásica que utiliza Aristóteles en la política, somos un politicón, es decir, animales políticos. Animales no en el sentido de que a veces decimos que hay políticos que son muy animales, sino que son los animales políticos, es decir, seres animados, pero que hablamos. Lo que quiere decir ser político en el fondo, es decir, somos seres simbólicos, seres que compartimos todos una sociedad expresada en forma de lenguaje que ninguno hemos inventado. Todos pensamos y nos relacionamos con nosotros mismos a través de un lenguaje que es social, porque no lo hemos inventado nosotros. Por lo tanto, todos somos necesariamente políticos. La política no es una opción que a uno le guste y a otro no le guste, sino simplemente tenemos que vivir políticamente. No hay otro remedio. El que opta por intervenir más directamente, pues es más directamente político. El que se mantiene al margen es tan político como el otro, pero se mantiene al margen. La política no es una posibilidad que se nos ofrece, sino una necesidad que tenemos porque somos animales sociales, etc. Y la ética, como hemos dicho también, es una reflexión sobre la propia libertad. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia a convertirlo todo, o sea, intentar resolver todo en ética, con ética. O sea, hay gente, por ejemplo, que cree que la política no tiene valores. La política tiene exactamente igual tantos valores como la ética. O sea, a veces cuando alguien, una autoridad, etc., toman una decisión, a veces para derogarla, para quitarle importancia, quitarle mérito, decimos, lo habrá hecho por razones políticas. Como si las razones políticas no fueran tan razones como las demás. Pues muy bien, lo ha hecho con razones políticas, pues estupendo, porque hay razones políticas tan valiosas como las razones éticas. Curiosamente, mientras que si tú dices que alguien lo ha hecho por razones morales, algo, inmediatamente pensamos que es una cosa estupenda y grandiosa, si decimos que lo he hecho por razones políticas, pensamos poco más o menos que es un miserable. Bueno, la política es tan honrada y apreciable y tan necesaria, por supuesto, como la ética y tan humana. De modo que, lo que pasa es que además no resuelve, la ética no puede resolver los problemas de la política, porque, como digo, la ética trata de la intención de cada uno lo que va a hacer con su vida, mientras que la política es crear instituciones y crear, digamos, formas de vida en común con sus propios valores, armonía, solidaridad, progreso y todas esas cosas. Claro, una persona puede ser éticamente irreprochable, pero, por ejemplo, no ser buen político. La política, para mejorar la política necesitamos mejores soluciones políticas, no más ética. Intentar resolver los problemas políticos. A fuerza de ética es como intentar apagar el incendio de un bosque con un isopo de agua bendita, ¿no? O sea, la política, los problemas políticos se resuelven con política, con buena política, no con ética. Porque la política tiene unas coordenadas, tiene que tener una capacidad, una habilidad. Yo quiero políticos que sean capaces. Es verdad que tengan valores políticos, es decir, naturalmente que no sean políticos, digamos, dedicados a ir en contra de los valores políticos. Un político, por ejemplo, que ocupó un ministerio y en vez de emplear el dinero en obras de interés social, pues se lo gasta en un bingo. No solamente es un tipo que tiene un problema, evidentemente, moral, sino que también es un mal político. Es decir, es un político que hace lo contrario de lo que políticamente debe hacer. Por lo tanto, la política también tiene sus valores. Entonces, yo creo que la ética está muy bien, es una cosa muy interesante, es una necesidad humana también y es algo específicamente humano. Solo los seres humanos se plantean problemas éticos porque solo ellos pueden elegir. Pero la política tiene su propio campo. Entonces, no se puede estar siempre predicando moral. Lo que hay que predicar es buena política, no moral. Pues estamos en un momento de crisis, eso seguro. No, en Papos, tampoco hay que ser muy perspicaz. Es una crisis de origen económico que, claro, naturalmente, inmediatamente tiene que ver con todo. O sea, porque la economía está muy imbricada con todo, con la sociedad, con la política, la educación, y todo esto, pues claro, inmediatamente que hay una crisis en algo tan fundamental como la economía, y sobre todo de tanta amplitud y tanto tamaño, pues claro, tiene una relación y una vinculación, por supuesto, con la política. Y los políticos, entonces, quedan como más al desnudo, digamos, ¿no? Porque los políticos, quiero decir, el ejercicio, ¿no? Bueno, aclaro, me parece ocioso, pero aclaro que políticos somos todos. Es decir, lo primero que hay que despejar es esa idea completamente ingenua que, por un lado, hay políticos y por otro lado, hay ciudadanos. No, en una democracia políticos, obligadamente somos todos. Los que están en ejercicio son nuestros mandados, aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar. Si son malos o lo hacen mal, cosa que a veces pasa, peor lo habremos hecho los que nos hemos elegido, los que no los cambiamos, los que no nos ofrecemos como alternativa a ellos y creemos que lo podemos hacer mejor, etc. O sea, los políticos no son una casta especial que han venido en un platillo volante para destruir la vida de sus conciudadanos, sino que son simplemente una emanación de cada uno de nosotros. Probablemente lo peor de los políticos en ejercicio es lo mucho que se parecen a sus ciudadanos que los han elegido. O sea, el que cree que es que los políticos son una cosa que están ahí, que él no tiene nada que ver con ellos, que él simplemente los padece o los sufre, etc., claro, no entiende el vínculo que existe entre él mismo y esas personas que están ahí. O sea, ¿cómo van a ser los políticos? Los políticos pueden ser los que hay en un momento determinado o unos políticos determinados muy malos, pueden crear problemas a sus ciudadanos y sus ciudadanos son los que por eso tienen que meterse en política. Claro, un político que no es un verso libre, es alguien ligado a los ciudadanos, a las personas que lo han elegido o que pueden quitarle de ahí, etc. Entonces, claro, no se puede hablar de los políticos como si fuera una casta autonombrada. Es decir, ellos pretenden, muchas veces, efectivamente, ellos pretenden cooptarse y ir diciendo, bueno, ustedes no se preocupen, ustedes deben ser sus cosas, sus diversiones, nosotros gestionaremos. Pero claro, los ciudadanos, eso es lo que no pueden consentir porque nadie puede ser político en nuestro lugar. Nosotros podemos elegir representantes, pero no podemos elegir quien sea político en nuestro lugar. Yo tengo una solución mágica. Yo me quedé, a veces, que alguien, digamos, acepte los compromisos de su cargo, incluso, aunque no sean simpáticos, eso, bueno, yo sí creo que es positivo. Yo me acuerdo cuando estábamos en esa comisión que tú mencionabas antes, en la comisión esta de notables, que había, se había, en la época, en el comienzo del primer gobierno de Zapatero, pues, bueno, se nombraron, nos nombrábamos a 6 o 7 personas para que hiciéramos una revisión de lo que debía ser en televisión y radio un servicio público. Y, entonces, pues, nos tuvimos que mover por preguntando y enterándonos, viendo a gente en diversos países, etc. Entonces, uno de los sitios que eran un ejemplo, digamos, es el funcionario de la BBC en Londres, en Inglaterra. Y, bueno, sabido es que todas las instituciones británicas son perfectas, pero solo funcionan con ingleses. En cuanto se cambian los ingleses por otra gente, no funciona. Bueno, pero, entonces, hablamos con el director de la BBC y, bueno, nos hizo el plan de lo que iban a hacer, pues, unos programas culturales, documentales, no sé qué, tal, una sección de arte, bueno, esas cosas. Y, entonces, un momento en un momento, alguien del grupo le preguntó, bueno, ¿y usted cree que esos programas son lo que quiere ver el público británico? Y él dijo, yo no me he preguntado nunca qué es lo que quieren ver, yo les doy lo que deben ver. Claro, esa idea de lo que es un cargo público, eso es difícil de encontrar. O sea, alguien que dice, no, yo no le pregunto a la gente lo que quiere. A mí me han nombrado aquí para que salen de toda una televisión pública y les doy lo que deben ver. Y eso es lo que, esa es mi obligación. Eso, lleva a otros campos, es un poco la idea del servicio público, que es complicado, es complicada de tener porque se extiende a todos los planos, se extiende no solamente al político político, sino también al padre o a la madre respecto a sus hijos, al educador respecto a los, a sus educandos, etcétera, etcétera. Todo eso, en fin, es una actitud que hay que ir desarrollando y por eso algunos hemos creído, quizá con ingenuidad, que la educación y el desarrollo de una educación para la formación de ciudadanos, pues es imprescindible. Es que yo creo que un acto como este tiene una dimensión política, o sea, no es un acto cultural, pero eso también es un acto político. Tú tienes un círculo de amistades, tu familia, tus personas con las que te reúnes, etcétera, y tú, en el momento del debate, en el momento de apoyar actitudes, actitudes prácticas, hemos dicho de honradez, de rechazo de la corrupción en la vida cotidiana, de apoyo a, desde los puntos más elementales hasta los más altos, a aquellos políticos, o sea, a aquellos representantes políticos, que te parece que responden mejor a esas ideas que tienes, pero con una vigilancia y con un apoyo constante, es decir, no simplemente votar un 10 y desentenderte en el asunto y tal, sino simplemente es, bueno, esto es, hoy toca votar, mañana toca entrarme en lo que ha hecho usted, pasado toca asistir a, o hacer, digamos, una cierta labor misionera de ideas que son importantes y que a veces hay que apoyar la sociedad, porque si no, la sociedad no prospera, ni para el político puede escribir lo que quiera en un papel, pero luego la sociedad va por su lado, entonces, todo eso es una labor política constante, o sea, es decir, no, a lo mejor no tienes tampoco por qué, ni todo el mundo va a tirar por qué sentirse llamaba a hacer labores de representación o de especialización, porque vivimos en un mundo muy especializado, muy complicado, parece que hay otras formas de colaborar, por ejemplo, en el mundo de la educación, que ha sido el mío, y en otros campos, pues, uno puede intervenir, o sea, puedes salir a apoyar unas cosas, hacer, todos tenemos un círculo de influencia, o sea, todos vivimos en una pequeña polis de la cual somos el centro cada uno de nosotros, y en esa polis nosotros influimos, hablamos, tenemos una capacidad de persuasión, o de debate, o de influencia para que la gente se importe de una manera u otra, o para que se sigan las líneas más que la adecuada, o sea, que esa es la ciudad que hacemos entre todos, entonces, por ejemplo, hay temas, vuelvo a lo mejor, si quiero ser un poco obsesivo, pero vuelvo al tema de la educación, los políticos nunca van a preocuparse, que son los políticos profesionales, nunca van a, de verdad, en serio, a preocuparse de la educación, porque la educación tiene un tempo que no es el tempo de la política, imagínate que mañana, por, en fin, un milagro divino, hubiera una educación estupenda en España, pero ¿cuándo se notaría eso en la vida social? ¿Entonces, 15 años? ¿O 20? Claro, no hay político en el mundo que piense las cosas en la distancia, en su de 15 años, entonces, por eso tiene que ser la sociedad, la querida abuela, mire, ustedes van a estar cambiando, porque nos vamos a cambiar, pero nosotros seguimos, y la educación responde a la necesidad de una sociedad que continúa, no a un político que va a ir bien, sino a una sociedad que continúa, entonces, eso, todo eso es algo que hay que convencer a la gente. No, que tenemos una cuestión política, no vamos a, o sea, hay, 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 habrá personas, digamos, de ideología nacionalista, que crean éticamente, o comunican una conciencia ética muy adecuada, y otros que no, pero el problema es que el nacionalismo, como tal, políticamente, yo creo que es una cierta enfermedad, digamos, es un enchazo, todos tenemos, todos tenemos nación, bueno, puede tener apego a su nación, pero el nacionalismo es como una especie de inflamación de la nación, ¿no? Como José María os decía que, en fin, todos tenemos apéntices, pero no todo el mundo tiene apéntices, ¿no? No todo el mundo tiene apéntices, es una inflamación, bueno, pues todo el mundo tiene una nación, pero no todo el mundo es algo naturalista, porque el nacionalismo es una inflamación de la nación, y sobre todo, cuando amenaza de alguna manera a estructuras como los estados democráticos, todos los estados democráticos están compuestos de diversos grupos, digamos, de orígenes culturales, etcétera, diferentes, es obvio, hay, en el mundo hay, pues, no sé si son unos 300, 300 algo, estados nacionales, y hay 6.000 lenguas, o sea, que es evidente que todos los estados van a tener varias lenguas, varias culturas, etcétera. Los estados están precisamente para que convivan juntos personas de orígenes, etcétera, diferentes, pero que tengan los objetivos, una posibilidad de convivir, y tener óbitos comunes. Entonces, claro, el nacionalismo lo que trata es de alguna forma de impostas, o sea, una diferencia, una discriminación, etcétera, pues, desde un punto de vista político, me parece sumamente error y dañido, lo cual no quita que haya nacionalistas que como personas puedan ser moralmente todo lo bueno que quieran, ¿no? Bueno, eso, yo ya le digo que es un presidente de Salud, yo tengo miedo, ¿no? O sea, es decir, porque, claro, primero, hay una pregunta elemental, ¿no? Dice, bueno, supongamos que haya una serie de estos recortes bastante severos, muy severos, y, desde luego, no muy equilibrados, que sean imprescindibles, pues, para cumplir dos mil déficits y dos milómetros. Pero, ¿esto quiere decir que cuando el país en equis tiempos salga de la crisis recuperaremos estas garantías, estos beneficios sociales que se están ahora poniendo independientes y los perdíndose, o ya no van a morir, no van a morir, no van a morir, no van a morir a la superación? Esa es una de las primeras preguntas. Claro, si esto es transitorio, ¿el ejemplo, transitorio, hasta cuándo? O sea, ¿cómo se va a marcar la transitoriedad? ¿Cuándo va a dejar de ser necesario este tipo de recortes, este tipo de limitaciones? Y, luego, es la verdad que, claro, es porque todas las vidas humanas son muy cortas. Es verdad que los países duran mucho, pero los hermanos duran un poco. Entonces, claro, a las personas que hoy tienen, pues, entre 20 y 30 años, que ven su futuro bloqueado, su educación, su vida, etcétera, pues, yo comprendo que, bueno, que esa es una factura, es algo que se está perdiendo, algo que está hecho de vida, de tiempo, de sueños. Eso es difícil, efectivamente, es una factura muy... Eso es cualificar, pero creo que eso es muy grande.